Hola, les saluda a Lely Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en Español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Mientras los incendios arrancan en nuestro estado hoy, cientos de personas enfrentan la difícil tarea de dejar sus casas atrás. Para los evacuados como Charla Yost, las últimas 24 horas han sido emocionales. Charla dice, en estas situaciones no sabes lo que es más preciado para ti hasta que te veas obligado a dejarlo todo atrás. El primer mes fue el más difícil para nosotros. Pues una vez que abrimos las puertas, pusimos la mercancía afuera, todos los displays, pues llamó la atención, pero también tuvimos muchos problemas con lo que es la gente que vive en el parque, los homeless. El primer mes nos quebraron dos puertas y a la tercera semana tuvimos un balazo a la puerta. Afortunadamente nadie estaba en la tienda a esas horas. Personas como Charla entran y salen de este centro de evacuaciones en Las Vegas, reconociendo lo que necesitan después de dejar la mayoría de sus cosas atrás y preocupándose por sus series queridos que aún se encuentran en la zona de Jeremiah. Quien evacuó la semana pasada dice que son sus familiares mayores los que están en sus pensamientos hoy. More worried about some of our family members that are elderly and have oxygen and stuff like that. We were trying to get them out first. Mostly the smoke right now is where it's really threatening them and hoping that they don't get really smoked out into their houses. Las evacuaciones en el condado de San Miguel están afectando alrededor de 240 viviendas. El incendio Calf Canyon ha crecido a 3,000 acres sin contención. Está quemando a unas 4,5 millas del incendio Hermit's Peak. Los bomberos están supervisando a ambos. Con ráfagas de 55 a 60,000 millas por hora, hoy los equipos de bomberos dicen que el combate será extremadamente difícil durante las próximas 24 a 48 horas. También se han emitido evacuaciones para las comunidades cercanas al incendio Cook's Peak. Debido al crecimiento potencial del incendio esperado con las condiciones del incendio hoy, Rayado, Sweetwater y Sunnyside están ahora bajo una orden de evacuación obligatoria inmediata. Miami, Philmont, Scout Ranch y Cimarron no están bajo una evacuación obligatoria en este momento, pero deben estar preparados para evacuar si es necesario. Los funcionarios dicen que hay potencial de que el incendio crezca hacia el norte. El incendio Cook's Peak ha crecido a 21,200 acres y todavía no está contenido. Las investigaciones de cómo empezó el incendio aún están en pie. La Corte Suprema de Nuevo México ha determinado que el hombre acusado de matar a dos personas permanecerá tras las rejas durante su juicio. Adrián Ávila es acusado de asesinar a Elias Otero de 23 años en febrero, cuando trataron de robarle un año después de un tiroteo mortal cerca de la I-40 y Juan Tabó. El mes pasado, el juez Stan Whittaker determinó que Ávila no debe permanecer detenido mientras espera su juicio. El Estado apela esa decisión. Durante la decisión original, el juez Whittaker dijo que el Estado probó que Ávila era un peligro para la comunidad, pero no presentó condiciones de liberación, por lo que Ávila fue liberado con un monitor GPS. La ciudad de Albuquerque relanzó su campaña de plantar árboles hoy. Los voluntarios se reunieron en el Parque Mesa Verde esta mañana para plantar un árbol como parte de la campaña de la ciudad Plantemos Albuquerque. El objetivo de la campaña es plantar 100,000 árboles en toda la ciudad durante los próximos 10 años para aumentar los árboles urbanos que pueden ayudar a reducir el calor durante las temporadas más cálidas. Es un objetivo ambitioso, pero alcanzable para nuestra ciudad. Y cuando lo alcanzamos, va a producir beneficios para nuestras comunidades durante años. Desde el lanzamiento inicial en el 2019, la ciudad ha desarrollado una alianza de árboles entre las agencias del gobierno local, organizaciones sin fines de lucro y las empresas privadas. Un nativo de Albuquerque y el primer entrenador hispano de tiempo completo en la historia de la NBA está buscando un nuevo trabajo. The Charlotte Hornets han despedido a James Borrego tras cuatro temporadas como entrenador. Un graduado de la Academia de Albuquerque, Borrego tuvo 138 victorias y 163 derrotas con los Hornets. Mientras el equipo mejoró, también perdieron los playoffs las últimas dos temporadas. Borrego acaba de firmar una extensión multianual con la franquecia el pasado agosto. Abraham Pérez tuvo una carrera sólida en el boxeo como aficionado, llegando incluso al equipo de los estados de boxeo olímpico. Pérez se convirtió en profesional el año pasado y peleará solo en su tercera pelea profesional hoy con su oponente Mulapi Njani en el titulares de batalla en cinco puntos en Albuquerque. El camino de Pérez no fue posible si no hubiese mostrado tener capacidad de poderlo hacer y aumentar a una entrepidada de edad. Pérez luchó contra una condición de asma mientras crecía. Aaron Pérez, padre y entrenador de Abraham, dijo que su pasión y perseverancia lo llevaron a donde está ahora. He estado siempre enfermo del asma, ha batallado mucho con los pulmones y yo en eso yo no puedo respirar porque yo lo puse para mentalmente prepararlo, pero a la misma vez yo preocupado por el asma porque si es algo en serio, o sea como últimamente ha estado podido sobrepasar la enfermedad esa, ya está controlada en otros lados. Eso lo ha hecho a él que se esfuerza más, él ha trabajado lo triple de otras personas que no tienen esa enfermedad, o sea como él se cruza y se esfuerza mucho. Aunque apenas tiene 22 años, Pérez ha peleado muchas peleas tipo aficionado, siendo esta su tercera pelea profesional. Es durable, aguanta mucho, tiene mucha más experiencia profesional que él, tiene que 16 peleas. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y 16 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital, los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Gracias!